No podemos pasar por allá, entonces vamos a averiguar. Allá veo gente, allá está un carro, allá está la carretera. Ok, nos vamos por carretera un rato. No, 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 Mar, no, 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 espera, 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 espera. Ello, hijo de ello, tienes a ver tus cabezas haciendo escapadillo, ¿no ves? ¿Qué significa la bandera roja? Dangerous snow swimming. Ok, bueno saberlo, gracias. Marginas sobre las almas. Parece playa negra. Esta arena es súper extraña, huele a algo. No, no, es carbón mineral. Ok, qué rica, se siente muy, muy rica. Tengo los pies negros. Parece que tienes zapatos, ¿verdad? Sí, parece que tengo zapatos. ¿Querías tener zapatos también? Uh-oh. Bueno, veré que bajar aquí, bajar por ahí. Ah, bueno, está fácil, no está tan feo. Bajemos por esta de aquí. Ok, cuidado. Very nice. ¿Nos vamos a sentar? Sí, si en la torta no nos abran aquí. Ay, qué rico. Vale, espera, es que yo estoy de nuevo y negro abajo. Interesante eso. Mira ahí donde se ve, está bonito. Mira ahí donde se ve, está bonito. Ahí está esto y me voy a entrar al otro lado. Pues casi me caigo ahí. ¿Qué es lo que más te gusta? de Puerto Viejo. Bueno, ahorita estamos en Conchal, pero... No, eso no es ni Conchal, esto es Cocles. Ok. Comencemos de nuevo. ¿Qué es lo que más te gusta de Puerto Viejo, aunque estemos en Cocles? Bueno, de la costa Caribe Sur. ¿Qué es lo que más te gusta de la zona Caribe Sur? Caribe Sur, los que no... No, es de que no te gusta más, que no te gusta más. De La Paz, el Riding, que todo mundo anda un poco antes. Y eso... Que todo mundo nos saluda. Todo mundo nos saluda, así es. Las aguas que son tranquilas, cristalinas. Y la soda nueva, que está en Puerto Viejo. Es el agrícola. El agua de sapo. ¿Qué es agua de sapo? Por si alguien nos ve y no sabe qué es agua de sapo. Hiel. ¿Y qué es hiel? La hiel es el agua de sapo. Es fresco de limón con... Pero es una limonada. Entendé. Es una limonada con... jengibre. Y endulzada con... tapa de dulce o con azúcar moreno, creo que es. Y es rico. Porque en Chile. Y se la dan frío en Chile y se siente lo más rico. Y a veces como acá. Y es que no me meto al agua porque se me lava el desodorante y es que está doliendo puro gringo. en Chile. Está bien. Después regresamos a la cabina. Muy bien. Que se me está. Que se me está. Que se me está. Que se me está. Ya me mojé. Ya me mojé. Ya me mojé. Ahorita me tiró ya nada. Sí. Ahorita llega a donde va a llegar últimamente y ya pues al agua. Nos va a tocar oler a gringo. No diga eso porque ese video lo pueden censurar en YouTube. Perdón. Podemos oler a los turistas que vienen a Costa Rica y que no se bañan. Ahora van a venir porque ahora sí que nos odiamos que nos bañan. Y el turismo de todo Costa Rica sufre. No diga eso. Y el turismo de todo Los 마ñanos que te j Metean Cuéntanos de tu look Muy bien Otra vez Otra vez Ya estaban secas Ya tengo otra vez un montón de arena Si nos quedamos allá Tan cool que íbamos Ahí vamos Dos kilómetros más para poder regresar Y ese no se ve como Ese de ahí Ese y ese Muy diferente Hoy Caminamos Todo eso Sí, casi llegamos a esta playa De hecho nosotros estamos en esta playa Yo creo que vimos esta Adiós Gracias.